La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar por la muerte de un privado de la libertad del pasado sábado 2 de septiembre. El Ministerio Público verifica la información de los funcionarios de la cárcel que indican que el cuerpo de Ismael Darío Tangarife alias Manolo había sido hallado sin signos de violencia en el penitenciario y al parecer pudo haber muerto por un ataque cardíaco. El privado de la libertad, quien tenía como oficio auxiliar de nutrición, estaba siendo juzgado por el presunto abuso de 43 menores de edad en el Centro Infantil Pequeños Exploradores de Medellín desde el 2021. De esta manera, la regional Cesar corrobora cuáles servidores públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!